Es miércoles, es 25 de septiembre de 2024. Este es el sexto episodio diario del podcast de Quinótico desde San Sebastián. Así que empezamos. Hoy lo que tienes que saber sobre el Festival de San Sebastián te lo van a contar en Quinótico Javi P. Martirín, Matías Rebolledo, Dani Mantilla y Yanina Perez Arias. ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Qué tal? Un deportivo saludo. No podría estar mejor. Este es el gallinero que tenemos en el set de Quinótico en el Cursal. Todavía hay por aquí gente que entra, sale de las sesiones de cine. ¿Qué ha pasado? Yo creo que lo que tenemos que saber es lo que pasa hoy en el Festival porque estamos un poquito después del Ecuador. Hemos visto ya algunas películas que pintan para la concha de oro. Hemos visto en esta jornada películas que yo creo que alguna puede estar en el palmarés. Así que hagamos un repaso general de la cosa. Dani Mantilla, de lo visto hasta ahora en el Festival, ¿cuáles son las que pitan para ser concha de oro en Donostio? Diría que las películas más potentes a priori de lo que hemos visto en esta semana casi que llevamos de festival son Tardas de Soledad, el documental sobre el mundo del toro de Albert Serra. Unfalling, una película entre Portugal y Reino Unido de Laura Carreira. Y que está producida, por cierto, por Ken Loach. Y la tercera seguramente sería Pilar Palomero con Los destellos. Lo que pasa es que no hay que olvidar que los palmareses de San Sebastián siempre vienen muy fuertes. O muy flojos. No, no, muy fuertes, de sorprendentes. Igual hemos visto una película el tercer día. O la mitad de la gente no hemos visto una película porque se nos ha escapado y se lleva tres premios. Quiere decir, hemos visto cosas que no creeríais en el cine mal día. Claro, la pregunta a esta hora es si la película de Costa Gabras, que se llama El último suspiro y en la que está Ángela Molina, ambos han pasado por el set de Quinótico este miércoles, podéis recuperar el vídeo en YouTube si queréis, si esa película se puede colocar en ese pelotón de cabeza de la Vuelta Ciclista a la Concha, Matías. Si hubiera un premio del público en esa sección oficial en el sentido de crowd pleaser, como llaman los americanos, no necesariamente de votos, creo que sí. Ahora bien, si estamos jugando en la Liga de los Mayores y de entrar en el palmarés como para posible concha, no la pondría por encima de las tres que ha dicho Dani. Me hablaban antes, la película yo no he podido verla, la voy a recuperar más tarde, pero que podría ser un buen premio de guión, por ejemplo. Totalmente, quizá sería una solución un poquito fácil a darle a ese premio, porque es que puedo entrar ya en la película, ¿verdad? Claro, de hecho deberías contarnos de qué va. Claro, muy rápido. Denis Podalit es un filósofo que por circunstancias de la vida que lo vamos a desvelar, acaba conociendo a un médico. Lo que no sabe es que ese médico también es como un súper experto francés en cuidados paliativos. Entonces le interesa mucho como filósofo esa parte de enfrentarse a la muerte. Se va con él, la mujer es su editora, le dice, oye, ¿por qué no hacéis un libro? Y entonces la película se convierte en un film de episodios en el que vamos conociendo distintas formas de ver cerca la muerte. Esto, firmado por cualquier otro director, podría considerarse un poco aburrido, un poco incluso como estas películas un poco lagrimosas de atacar el estómago del espectador, pero que en las manos de Costa Gabras, una persona de 91 años y que está más fuerte que yo, como ha demostrado esta tarde en el set de Quinótico, me ha parecido una cosa maravillosa, una confesión crepuscular de un director solo a la altura de un gran autor. Es decir, ha elevado un guión o una historia que podría ser simplona, que podría ser incluso como facilona de vender, y lo ha convertido en una película de autor que de verdad emociona. Yo me he puesto a llorar, lo confieso, me he puesto a llorar en el Víctor Eugenia, llegado cierto momento, y me ha sorprendido muchísimo lo que ha hecho Costa Gabras con 91 años. Bueno, pues nos quedamos con la película apuntada, El último suspiro, que llegará a los tines próximamente, de la mano de WandaVision. No tenemos fachada diciendo todavía, pero bueno, es una distribuidora que camina de la mano de Costa Gabras, así que ellos sabrán cómo colocar la película en un momento dado. Esta es la gran película de competición del miércoles, pero como os hemos venido contando en Quinótico en otros momentos, este festival ha programado tres series de mucha entidad. Hace unos días llegó Celeste, que llegará a Movistar Plus próximamente. Mañana jueves estará Querer, la nueva serie de Lauda Ruiz de Azúa. Pero este miércoles, entre el martes y el miércoles, ha sido el día de Javier Giner con Yo Adicto. Es la adaptación a serie de su libro, de su libro autobiográfico, en el que él mismo cuenta sus adicciones y su salida de las adicciones. Y es una serie que llegará a finales de octubre a Disney+. ¿Y qué ha visto, por ejemplo, Javi? Javi Giner, no, Javi P. Martín. A estas horas ya no sé ni lo que digo. Javi P. Martín, parte del equipo de Quinótico, ha visto Yo Adicto y nos va a contar qué le ha parecido. Sí, pues mira, yo iba con miedo porque soy amigo de Javi. ¿Quién no es amigo de Javi? Es que Javi tiene muchos amigos en ese sector. Aunque yo creo que vamos a juzgarla con ecuanimidad. Está bien que realmente no han salido críticas negativas, lo cual habla bien de la serie. Venga, Javi. Pero yo tengo la política de no hablar de cosas que no me gustan porque sabes que hay mucho esfuerzo detrás y a quién le importa que a ti no te haya gustado algo. Y estaba dispuesto a mentir con esta serie, porque a quién se atreve a decirle a Javi que no te haya gustado su serie. Sin embargo, la hemos visto y no solo es una serie digna, porque hay que recordar que Javi, aunque le conocemos mucho en la industria, es debutante, ha hecho cortos, ha hecho publicidad, ha hecho videoclips... Lo conocemos porque ha sido jefe de prensa durante un tiempo. Claro, lo conocemos por ser jefe de prensa y es debutante realmente como director y como guionista en esta serie. Y no sabías qué esperar realmente. Y no solo es digna, sino que algo que había ya en el libro es esa desnudez, es una honestidad que arrasa con todo y que está en la serie. Sobre todo es eso, la fuerza que tiene la serie es la de ser una confesión absolutamente arrolladora, que emociona mucho, que se nota mucho, que ha emocionado mucho al equipo y a los actores. Por supuesto, destaca Uriol Pla, que se ha mimetizado, se ha convertido en Javi Giner. Sé que ha habido un proceso de muchos meses de juntarse ellos dos ser casi mellizos. Y los que conocemos Javi sabemos que es una persona muy... bueno, pues un poco histriónica, incluso en como viste y todo. Y Uriol Pla se ha convertido en eso. Y además consigue no solo imitarle bien, sino ser realmente un personaje tridimensional y lleno de verdad. Y tiene algunas escenas... Es una serie muy valiente que tiene momentos muy exagerados, que podrían irse de madre. Y creo que gracias a Uriol Pla, sobre todo, no se va de madre en ningún momento, porque lo que ha hecho Uriol Pla yo creo que es un papelón increíble. Y realmente hay, yo que sé, un monólogo de no sé cuánto dura, 10 minutos. Que es muy original y muy imperfecto, como toda la serie, que me parece que también hay que decirlo, no es una serie redonda. Me parece que le sobra un capítulo, me parece que le sobra la voz en off. Y, sin embargo, es una muy buena serie, gracias a todo eso. A no ser perfecta, sino ser, pues eso, brutalmente honesta. Dani. No, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javi. Solo añadir, por ejemplo, que es divertidísima. Que además tiene unos arranques Uriol Pla, que estoy de acuerdo que es un actor que está fantástico aquí, que es la interpretación de su vida, que en la temporada de premios él nunca ha estado, por ejemplo, me acuerdo que estaba genial en Cierta Gloria, de Agustín Villaronga, también el Día de Mañana, pero es que esto es uno de esos personajes que te cambia, no sé si la carrera, pero igual la vida a él como artista. Y Javi lo ha dado a entender, pero es que la forma en la que Giner se abre en canal y no tiene ningún miedo a mostrarse como una persona compleja, complicada, difícil, odiosa. En los primeros capítulos es absolutamente insoportable. Total. No, no, totalmente. Y que le ponen en su sitio los personajes, esa relación que tiene con el prosageno, ahora Navas, no es psicóloga exactamente. Anaís. Anaís, la máxima responsable de la clínica. Es educadora social. Es educadora social. Y esa mezcla de géneros que recuerda un poco, en el mejor de los sentidos, ahora en Cierta de New Black, que es una historia como esta, que transcurre en un ambiente opresivo, pero consigue convertirse en su manera, y muy extrañamente, en un lugar feliz, en una serie muy optimista. Y es eso, muy emocionante, la verdad. Yo concuerdo con vosotros dos, y solamente añadiría, me parece que es una de las series relevantes del año, estoy completamente de acuerdo, añadiría Marina Salas. Creo que tiene un papel muy agradecido, que exprime al máximo, muy gracioso, en el paso en el que estuvimos, resonaban las carcajadas en la sala, porque ella roba completamente, un par de capítulos son suyos, y creo que a ella también deberíamos considerarlo en la temporada de premios, porque es una de las secundarias del año, sin ninguna duda. Omar Ayuso también tiene un gran momento en la serie, que debería dar que hablar cuando se estrene Yo Adicto en octubre en Disney+. Le he preguntado en la rueda de prensa a Omar Ayuso, porque esto ha sido la María Guerra de hoy. Muy bien, ¿y qué ha ocurrido? No, pues a ver, es verdad que es un personaje, que es un actor de una serie famoso, y tiene una historia de abusos detrás, y esa parte no estaba en el libro, con lo cual es muy interesante saber por qué ha entrado eso en la serie, y le he preguntado cómo ha sido ese proceso y cuánta involucración personal había del propio Omar Ayuso en ese papel, porque hay como ciertos reflejos con la realidad. Y nada, pues ha dicho Omar Ayuso que realmente su involucración personal con esta serie es a través de la adicción, ha dicho por cosas que no entran al caso, es un tema que me interesa mucho, y se ha mostrado muy emocionado como el resto de actores, que estaba también Victoria Luengo, estaba Marina Salas, y estaban todos como muy, bueno, Javi y Oriol Pla llorando todo el rato. Sí, es muy bonito. Claro, es lo que hace a nivel íntimo y a nivel familiar sobre todo, no lo hemos visto muchas veces, porque además, por la naturaleza del proyecto, sabes que lo que estás viendo es real al 95%, y Javi y Giner se han enfrentado al hecho de contarlo al mundo y también exponer en cierta manera a sus padres, y él habla mucho de las vidas que se quedan por el camino por culpa de la adicción, pero también de cómo afecta a la gente que está a su alrededor, la familia, los amigos, y todo eso está ahí. Y es muy complejo contar esto como una persona adicta, una persona adicta normalmente no ha tenido una infancia muy bonita, y normalmente si no has tenido una infancia muy bonita es por culpa de tus padres, y en el caso de esta serie es como que los padres no son unos monstruos, son unas personas normales, pero las personas normales también son padres imperfectos y también tienen sus consecuencias y cuentan cosas muy complejas que no quisiera ser yo los padres de Javi y Giner viendo esto. Claro, sí, sí, es complicado. Te quiere preguntar, Janina. Sí, yo quería preguntarles porque, bueno, conocemos a Javi y Giner, pero yo quería saber al ver la serie ¿cuáles son las referencias desde el punto de vista visual que ven ustedes en las hechuras de la serie? Yo creo que Javi ha citado a cineastas, yo sé a lo que le gusta a Javi, Javi es muy de películas y autores como muy... Viscerales. Viscerales, sí. esta serie es formalmente diría que es bonita, diría que tiene una fotografía bonita, no te sabría decir realmente. Jan Marvale puede ser Alma salvaje, Big Little Lies, Crazy también, que también ha hecho historias ahí emocionales que se movían en diferentes registros, obviamente la Ceguiños Almodóvar, para el que trabajó en el pasado y para Iván Zulueta y los dos aparecen fugazmente en el primer episodio cuando conocemos al Javi y al Niño. Pero no en lo formal. No, estoy de acuerdo, salvo la cocina que se lo preguntaba María Guerra en la entrevista que le hizo en la script donde habla de referentes y él cuenta, dice que hay nombres que seguro que la gente no piensa pero que a él le han afectado. Dice, la cocina roja que parece de Pedro, yo también la tengo así. Así que... Janina, es un tipo de televisión que no tiene miedo al claro oscuro en la fotografía. Se nota que tiene recursos, es Disney Plus detrás, pero no hay como una personalidad marcadísima. No. Yo creo que a él le importaba mucho el qué. Sí. El qué, el mensaje que se lanza y el tono. Creo que en lo que se establece como una gran referencia es como director de actores. Sí. Los actores están todos increíbles. Y hay un elemento de autoayuda en esta serie que se ve sobre todo en las escenas que hay con el psicólogo que lo interpreta Alex Bendenboulx. Hay incluso un intertítulo en el que te dicen que si necesitas ayuda que puedes llamar a un cierto número de teléfono o a la web. Al final de cada capítulo, efectivamente. Y sí que en ese sentido son momentos que están menos ficcionados, que parecen sacados directamente de una terapia y que yo creo que él ha tomado esta decisión también de utilizar esta serie para intentar ayudar a la gente porque él salió adelante, le costó y seguramente le sigue costando cada día. Y él habla mucho y se emociona cuando habla de ello de toda la gente que se quedó por el camino. Algunos de ellos han inspirado personajes en la serie. Al final de la serie te resuelve el destino de unos, de otros no. Y a pesar de que se expone muchísimo él mismo a través de Uriel Pla te dice que hay cosas que se tienen que... Protege a los demás. No, y así mismo. En plan, no te puedo contar todo porque la vida no te la pasas. Exactamente. La vida fluye y no... Nunca se parece del todo a la ficción. Simple da un pasito más allá. Bueno, pues yo adicto. La serie de Javi Giner que sale, yo creo, lanzada hacia el estreno y hacia la temporada de premios de este Festival de San Sebastián que le ha sentado muy bien el paso por aquí. Así que... Y como decía Dani, Javi Giner este jueves en la script de María Guerra. Vamos a hablar del llanto que es otra película de sección oficial que ha pasado por este festival en las últimas horas. Una película de Pedro Martín Calero. Un debut. No ha ido a la sección New Directors, ha ido a la sección oficial directamente a competir con nombres como el de Costa Garboso Mike Lee que cuando hacíamos la entrevista para Kinótico estaba como muy sorprendido y decía bueno, yo soy el primero que cuando me dijeron esto aluciné. Es una película que yo creo que se puede inscribir en el terror, psicológico, con una estructura atípica, dividida en tres partes, con, diría yo, tres protagonistas distintas, con un peso bastante repartido y la más conocida es Ter Exposito que se ha convertido en la gran Scream Queen de nuestro cine o está en ello. Janina, ¿qué te ha parecido El llanto? A ver, me parece que es una película que aunque interese y tenga un tratamiento que de verdad pueda enganchar y que es importante y relevante, yo la ubicaría más en un nuevo director que en la competición oficial. O sea, me parece que es una película que tiene todo para, que tiene todo para demostrar que detrás de esa película hay una persona preocupada por temas y que tiene una voz propia y eso me gusta. Quiero destacar las actuaciones, todas, porque todas están a un altísimo nivel y yo creo que también son las actuaciones las que sacan avanti la película que tiene, que hace muchas aguas, o sea, tiene huecos por todas partes pero te atrapa, sin embargo. Y no más que decir, o sea... Bastante has dicho. A ver. Dani. Mira, yo voy a hacer un poco de Luis Fernández en este podcast que no está con nosotros ahora mismo pero le gustó mucho la película. No está con nosotros, está en espíritu. En micro, en micro. Dios le tenga su gloria, está detrás de la cámara. Literalmente está delante de mí, pero ya me entendéis. No, él defiende que le parece que es una de las mejores propuestas de cine de terror español en los últimos años y cree que utiliza el género para hablar, por ejemplo, de la violencia sistémica que nosotros como sistema y también como hombres muchas veces utilizamos contra las mujeres. ¿Vale? Eso por un lado. Luis, que es cierto lo que dices pero digamos que la película lo deja como bastante patente en el final. No es útil en ese sentido. El mensaje no. Y creo que formalmente tiene escenas con una atmósfera muy lograda. Ahora bien, a mí se me queda corta la película. Creo que le falta rematar en un tercer acto. No sé si es que en el fondo Pedro Martín Canero gira a hacer los llantos dentro de un par de años. Me gusta mucho eso sí, la estructura. La estructura es muy inteligente. Que va para atrás y que es un poco como una matrioska. Hay una decisión de casting y tal arriesgada. Que nos lleva a otros títulos de la historia contemporánea del terror. Y comparto con Yarina la sensación de que no debería estar en la sección oficial de la competición. Y es injusto juzgar una película por donde se ve. Pero por otro lado es inevitable porque al final unos productores que seguro que no es Pedro Martín Canero en este caso han decidido presentar venga, vamos a la competición y el equipo de Rebordín nos ha dicho vamos con todo. creo que le pones demasiada presión a una película que presenta un director visual sobre todo que tiene potencial pero que igual no es rec, no es tesis, no creo que sea tan potente que a veces también de nuevo es injusto pedirle más al género por ser género. ¿Qué pasa? ¿No puede estar en un festival? ¿Tiene que ir directamente así si es una película así? Pues no, pero creo que pasaría mejor allí. Exacto, a mí me parece que ha sido injusto para el equipo situarla en un camisón tan grande como es una competición oficial. Yo creo que esta película hubiera calzado muchísimo mejor y hubiera sido pero mira, hubiera tenido muchísimo mejor recorrido estando en nuevos directores. ¿Por qué? Porque es lo que le va, es una primera película, es una voz muy particular, es una promesa, ahí hay potencial, yo veo mucho potencial pero va a ser que no, o sea, esta vez no. No, que no quisiera yo meterme a programador ni criticar pero quizá Pérez Sañudo, Sección Oficial, Martín Calero, New Directors hubiese sido el trueque. Bueno, y Sandra Romero que está recibiendo unas críticas maravillosas por donde pasa el silencio. Claro, o sea, la película, las críticas están siendo espectaculares como es la película pero me encaja más como llegar a este festival grande, entrar por ahí y no hay ningún problema pero es que sigo sin entenderle, estoy dando vueltas a por qué Pérez Sañudo no está en Sección Oficial. es un director de San Sebastián que es todo nuevos directores con Anne. Y la película más vasca no puede ser, o sea, es que hubiese sido como, o sea, digamos, desvergonzadamente vasca es la palabra. ¿Lo puedo decir otra vez? ¿El qué? Porque la Virgen Roja no está en competición oficial. Y es que yo no me voy a cansar de decirlo. O Tangana hubiera sido también una apuesta valiente porque hay pocos documentales y que de repente el cine español coloque dos documentales a competir en la sección oficial que es cierto que no es un documental estándar entre comillas. El año de descubrimiento me parece una obra maestra pero Luis López Carrasco no es un nombre tan mediático como... Es cierto, no es un nombre tan mediático como Tangana como Serra que sería un poco hacer trampa a nivel de fotocall pero sería interesante y valiente. Por otro lado, venimos de festivales de Berlín con Oso de Oro, de Jomei, el año pasado también hace dos años en Venecia con La belleza y el dolor pues San Sebastián puede ser un poco más audaz en sus selecciones y lo es a veces, ojo. Bueno, en los últimos minutos de este tramo yo quería hablar con Dani y con vosotros de qué sale hacia los Goya de este festival, de qué candidaturas podemos ya adivinar de películas españolas, también incluso de nuevos directores, cosas que podemos adivinar que van a trascender el festival de San Sebastián y pueden llegar a la temporada de premios. Venga Dani, primer dibujo y te vamos completando. Pues mira, estábamos hablando de nuevos directores, yo creo que Sandra Romero y Tangana deberían estar ahí acompañando a Javier Macipe y dos nombres más que tenemos que colocar, Marta Nieto va a ir a Valladolid por ejemplo y hay más debuts interesantes de este año. Soy Nevenka que había debate sobre si formalmente estaba a la altura del fondo, seguramente y el mensaje nos va a dejar a Urkula Zabal, no sabemos si protagonista o secundario todavía y Mirai y Uriol también había conversaciones sobre si estaba un poco verde todavía para un papel tan así o precisamente eso está bien para la interpretación, qué más, los destellos, yo decía el otro día que me da la sensación que va a estar un poco en todas partes, Palomero gusta mucho, está por ver si la Academia vuelve a incluir a Paula porque ella tiene cuatro nominaciones que me lo miré el otro día como directora novel, como directora, como compositora incluso pero no ha ganado todavía el premio y qué más hemos visto español? No, yo estaba pensando en López Arnaiz o sea que has dicho muchas cosas de los destellos que es película que puede acumular como muchos frentes abiertos Yo ya el que veo más es Antonio de la Torre creo que como secundario es muy fuerte Marco va a pasar por aquí aunque no sea una película de este festival Marina Guerrola ojo Marina Guerrola Yanina y el cine latino que ha pasado por San Sebastián qué alegrías nos ha dado? ¿Qué títulos latinos podías decir que te han dado las mayores alegrías en lo que llevamos de semana? Pues fíjate que no voy a revelar con quién del jurado de horizontes latinos acabo de conversar e intercambiamos impresiones de la selección de este año y las dos las dos concordamos o los dos concordamos en que tarde Yanina ya está en que este es muy potente la selección notablemente potente y sí lo es ahí no está solamente Safari está ahí está querido querido trópico está sujo está bueno hay tantas hay tantas mira gracias a Luis que me pasó el apunte me pasó el apunte porque hay muchísimas películas allí que de verdad te dejan un buen sabor de boca te muestran una cinematografía que está como que sigue en efervescencia y que sigue buscando nuevos horizontes por eso horizontes latinos es una cosa son unos sinvergüenzas los latinos buscando y planteándose lo digo en el buen sentido son unos sinvergüenzas que plantean historias de historias es una cosa impresionante y es importante también que el cine latino trascienda horizontes latinos y que tenga películas importantes en otras secciones Pepe por ejemplo está en Zabaltegui yo no la he visto todavía tengo muchas ganas porque te he escuchado dos veces hablar de ella y no me puedo imaginar qué es esa película todavía no realmente no te lo puedes imaginar no me lo puedo imaginar y también hay dos a competición que no son de las que han salido mejor paradas como las de Diego Lerman y Maite Alverdi no están entre el grupo de favoritas pero ahí están compitiendo no no totalmente bueno y de las y las también vamos a mencionar las perlas porque San Sebastián se ha convertido en ese lugar en el que recalan las películas de los grandes festivales como un trampolín más no es como un triple trampolín o cuádruple trampolín de cara a la temporada de premios de las perlillas que vamos claro yo vengo con ojos más nuevos porque no estuve en Cannes y he podido recalar esos pases ¿no? del principal que son acontecimientos in situ es teatro en directo como diría nuestro amigo Francisco Coppola pero también es teatro de internet es decir entrar en Letterboxx a las doce y media una cosa así de cada noche de San Sebastián es una experiencia muy bonita porque ves absolutamente el meme del autobús de mirar el mismo paisaje y ver algo espectacular y algo sumamente triste es un poco el resumen ¿qué hemos visto aquí? hemos visto por ejemplo el pase de Anora de Sean Baker digamos que una aclamación bastante universal a todo el mundo le ha gustado quizá algunos veníamos con esa veníamos yo en este caso no porque Sean Baker también es santo patrón en mi casa pero con esta cosa de encontrarse con una obra incontestable o con algo que te iba a arrebatar y quizá no o hay una decepción o hay una cosa ahí que no tiene más oficio que maestría la película claro y además es una película como muy para público puede hacer de hecho me encantaría que hiciera mucho dinero y no sé que hay como ese puntito que puede faltar en cuanto a las expectativas también hemos visto Megalópolis ya hablaremos de Megalópolis porque sí 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 vamos a hablar todo el año de Megalópolis de hecho yo haría podcast especiales yo haría solo podcast especiales de Megalópolis así que ha sido muy bien no voy a volver a hablar de la sustancia ya me callo pero también la vimos también la vimos en Perlas y en general es muy bonito a mí me gusta la experiencia otra vez como corresponsal de las cosas que pasan alrededor del Festi es increíble encontrarse con esas Perlas en el principal de noche y es una experiencia muy bonita ver esas Perlas en comunidad sala llena pues esto es lo que tenemos que saber hoy así que gracias por contárnoslo a Matías a Dani a Janina a Javi se fue así que hasta ahora chicos hasta ahora hasta ahora adiós